Rape, almejas, langostinos, cebolla, pimiento verde, tomate, azafrán, almendras, rebanadas de pan, ajo, ñoras y un poco de hierbabuena. Lo primero que vamos a hacer para un buen rape a la marinera o cualquier pescado a la marinera es en lugar de añadir agua, vamos a añadir una especie de caldo. Vamos a aprovechar esas cáscaras de los langostinos, esto lo ponemos por aquí, nos sacamos una cacerolita para hacer el caldo, le damos temperatura, chorreón de aceite, ponemos máxima temperatura, vais cogiendo pellizquito y lo vais echando y evitáis que caiga su humedad en el aceite. Vamos añadiendo, vamos poniendo con cuidado y dejamos tranquilamente que se vaya dorando. El rape es un pescado maravilloso, entre otras cosas, porque una vez que lo limpiamos no tiene espina ninguna, tiene una espina central, le vamos dando con el cuchillo suavito a cada lado de la espina y va apareciendo un fantástico lomo. Si vais cortando y de repente dejáis de sentir la espina, volvéis a apretar hacia adentro y ya está. Cortamos y tenemos aquí un lomito de rape espectacular, ya tenemos los dos lomos de rape, lo voy a poner aquí. La espina con la parte más gruesa de la hoja del cuchillo, no hace falta cortarla por la mitad, es solo marcarle el corte. Y ahí, hago así y se quiebra la espina. ¿Cómo se está tozando? Bueno, pues una vez que se está tozando, que ya está enchurruscadita y buena, nos lo llevamos al grifo y cubrimos con agua. El caldo, de nuevo, al fuego, ya tiene temperatura. Le ponemos la espina, un poquito de sal y después le vamos a poner un ramillete de hierbabuena, generoso, y lo ponemos ahí, un caldo diferente. El lomo de rape, que como está ahora mismo, muchas veces nos lo limpian ya. ¿Esto ya está limpio? No, todavía hay que terminar de limpiarlo. Esta telilla, estas cosas que tiene, hay que quitarla. Entonces, vamos a coger, vamos a quitar todo lo que veamos que es susceptible de quitar. Sin llegar a cortarlo entero, pegadito a la tabla, vamos arrastrando el cuchillo, moviéndolo y salimos por el otro lado. Damos la vuelta y ahora sí está el rape limpio. ¿Esta piel? ¿Qué hacemos con él? ¿Iría a la basura? No, es sabor a pescado, al caldito. Aquí tendríamos un lomito limpio, ahí sí, y vamos con el otro igual. Los caldos no pueden hervir a fuego fuerte, si no se enturbian mucho y no queremos que se enturbien. Cazuela al fuego. Lo primero que vamos a hacer en esta cazuela es freír las almendras que tengo ahí. Me preparo las ñoras lo primero, le quito las semillas, el tallo y las semillas, quitamos. Cubrimos base. Ponemos ya directamente, antes de que coja temperatura, las almendras. Lo vamos a freír todo, de golpe. Ponemos las ñoras y el último, el pan. Y también vamos a echar los dientes de ajo. Aquí, aquí, vámonos. Fijaros, todo eso que tenemos ahí es sabor. Con eso vamos a hacer un majado. Tenemos almendra, el pan y además un majado que nos va a servir para espesar. Aparto los ajitos, los voy a poner en la tabla mismo. Vámonos con esto y empiezo a apartar ya todo. Y todo para adentro. Importante, al darle fuego fuerte hay que ir desespumando. Entonces vamos a coger y vamos quitándole esa espuma que sale, para que nuestro fumet o caldo de pescado esté limpio. Cogemos caldito de aquí, del centro. Todavía no tiene sabor suficiente, pero sabe más que el agua. Entonces para echar agua he hecho caldo. Ponemos los dientes de ajo también, que se pelan muy fácil. Trituro, hasta que llegue abajo la batidora, no está bien triturado. ¿Cómo está ya? Ahí lo veis, bien trituradito. Y volvemos al aceite donde habíamos frito las almendras, las ñoras. Le damos temperatura y empezamos con las verduras. Picamos tanto la cebolla como el pimiento verde. Y vamos a ir sofriendo la verdurita. Venga, cebollita, con cuidado, para adentro. Se coge así el pimientito y se echa. Sofreímos, ponemos el azafrán en hebra ahí. Al echarlo, lo que vamos a conseguir, ya sabéis, es que se tueste un poquito. Pues una vez que tenemos la verdura ligeramente rehogada, porque va a estar dentro de una salsa, se va a ir cociendo. Vamos a coger el majao y lo añadimos. Y directamente, una vez que tenemos el majao puesto, caldo. Y vamos echándolo. Y siempre lo mantengo, por si me hace falta un poquito más. Cubrimos. Fuego medio-alto. Le voy dando así, para que se separe bien el majao. El rape lo cortamos en medallones. Introducimos todo el rape en nuestra cazuela. Vamos con las almejitas, siempre en agua con sal, para que suelten un poquito de la tierra. Recordad, habíamos usado las cáscaras de los langostinos. Pues vamos con los cuerpos y añadimos los cuerpos. Movemos. Y una vez que tenemos eso, familia, vamos con el tomate ibérico. Cogemos una sartén, chorrito de aceite, quito el tallo, cortamos rodajas de tomate y las ponemos en el aceite. Una vez que lo hemos hecho un poquito al fuego, nos cogemos y lo ponemos en la base de nuestra cazuela. Vamos a servirlo. ¿Recordáis? Teníamos esa base que habíamos puesto. Ponemos el rapecito con las almejas encima del tomate. Decoramos con un poquito de hierbabuena, que le ponemos ahí.